rr roma soy yo obra de santiago posteguillo ocho una elección sorprendente basílica sempronia rr roma setenta y siete antes de cristo esa misma tarde estaba claro a los ojos de todos los asistentes pero era el tribunal quien decidía y la decisión del tribunal fue digamos especial los 52 jueces habían abandonado la gran sala central de la basílica tras revelar su decisión unánime y la plebe estaba saliendo por las diferentes puertas los jueces senatoriales se habían marchado satisfechos con la seguridad de haber adelantado mucho trabajo al seleccionar al joven e inexperto julio césar como acusador principal de la causa promovida contra dolabela de hecho partían de la basílica relajados y sonrientes en muchos casos el pueblo sin embargo se sentía una vez más confuso cicerón habría construido un relato mucho más sólido de la acusación contra el corrupto clarísimos bierdo la vela uno más de aquellos veteranos senadores de sila que tanto se habían enriquecido conocido era por todos de formas perversas pero las percepciones de la plebe por muy potentes que fueran de nada servían en un juicio pruebas y buenos discursos eso era lo único a lo que se atendrían los jueces para dictar sentencia en un sentido o en otro o no pues el dictamen de la selección de fiscal había sido sorprendente para todos a la plebe le quedaba aferrarse al hecho de que quizá césar fuera ese digno sucesor de mario y de un modo u otro acertara a cobrarse la venganza de la que había sido acusado la plebe odiaba a dolabela pero también pesaba en el ánimo del pueblo el hecho evidente de que el fiscal designado era sin duda el más inexperto de los dos posibles los más astutos de la plebe intuían la manipulación política senatorial para asegurarse un juicio con un fiscal torpe pero otros simplemente salían del edificio en medio de un aturdimiento general por lo escuchado y la decisión inesperada y no sabían a qué atenerse al menos julio césar había mencionado que tenía testigos dispuestos a declarar contra dolabela eso era algo eso les daba esperanza cicerón que había recibido la sorprendente decisión del tribunal con entereza y sin mostrar rabia pese a su lógica decepción recogió todas sus notas con rapidez césar siempre asistido por la vieno era más lento no tito decía el recién nombrado fiscal del caso pongamos los papiros con notas contra dolabela en este sexto y los papiros con los argumentos que creemos que esgrimirán sus defensores en este otro intentaba suplir su torpeza retórica con al menos orden y un archivo sistemático de todas las anotaciones que había hecho con relación al juicio la decisión de los jueces lo había animado enormemente su estrategia secreta había tenido éxito no lo hemos hecho tan mal celebró con una media sonrisa hemos tito la vieno se sorprendió ante aquel plural inclusivo sin tu ayuda no habría conseguido que me seleccionasen como acusador principal afirmó césar rotundo la vieno sonrió mucho te debo apenas he empezado a pagar la deuda que tengo contigo césar sabía que la vieno hacía referencia a lo ocurrido en el asedio de mitilene entre amigos no hay deudas replicó mientras seguía ordenando los numerosos papiros desplegados aún sobre la mesa la vieno se limitó a sonreír de nuevo sabía que su amigo era así pero él sí sentía que le debía mucho todo a julio césar un día lograré que estés orgulloso de mí de veras no sólo porque te ayude a ordenar unos pocos papeles o porque intente darte ideas para acusar a ese miserable dedo la vela añadió la vieno césar iba a responder cuando cicerón que pasaba al lado de ambos se detuvo un instante y se dirigió a ellos espero que mejores en la riecho y en el resto de fases del juicio pero sinceramente no creo que dures ni medio día frente a hortensio y cota supongo que comprendes por qué te ha seleccionado el tribunal como acusador principal y no a mí julio césar dejó pasar unos segundos él más que nadie era consciente de que su discurso no había sido el mejor desde un punto de vista formal pero se vio obligado a responder ante aquel ataque de cicerón quizá tú te hayas expresado con más brillantez pero yo he argumentado mejor y he anunciado a testigos replicó categórico justificando su selección como justa como ganada en buena lid te has esforzado en hacer broma de ese hecho pero yo creo que el tribunal puede haber pensado que ya estoy muy avanzado en la acusación y que anticipar estos testimonios no ha sido un error sino una inteligente estrategia fue ahora cicerón quien sonrió aunque de una forma cínica al tiempo que negaba con la cabeza o sea que no lo sabes que no tienes ni la menor idea de por qué te ha seleccionado el tribunal por hércules hortensio y cota lo van a tener aún más fácil de lo que pensaba y desde luego tu cursus honorum tu carrera política si aspirabas a una va a terminar en esta basílica el día en el que se celebre este juicio un juicio que será el más breve de cuantos han existido por tu torpeza supina la vieno se interpuso entre uno y otro con ademán violento y cicerón dio un paso atrás un par de sus asistentes se pusieron también delante de él para encararse con la vieno julio césar cogió por el brazo a su amigo y lo hizo retroceder pero una cosa era no emplear la violencia y otra permitir que cicerón lo insultara en público en medio de la basílica sempronia me han seleccionado porque han visto que he reunido más testimonios y pruebas contra dolavela que tú eso es todo opuso desafiante tú has hablado de política y de parentescos familiares a un gesto de cicerón sus asistentes se hicieron a un lado no hombre no lo que has hecho es decirle al jurado todo lo que tiene ser reunido contra dolavela no te has guardado nada como había hecho yo y ahora saben que nada de lo que has presentado es lo bastante contundente que hortensio y cota podrán rebatirlo con cierta facilidad les has enseñado todo lo que tienes y nada te has quedado para sorprenderlos no tienes ni idea de a quién te enfrentas dolavela es implacable ojalá esos testigos tuyos lleguen vivos al día del juicio qué quieres decir con eso preguntó sorprendido césar tu nivel de ingenuidad me abruma sentenció a cicerón he querido decir exactamente lo que he dicho ojalá consigas presentar vivos a ese ingeniero y a ese sacerdote ante este tribunal he de explicarte a ti que has sufrido la brutalidad de sila y los suyos cómodo la vila en tus propias carnes cómo juegan estos senadores cuando se trata de defender sus intereses julio césar guardó silencio quizá después de todo no había hecho bien en desvelar los nombres de sus testigos principales con tanta antelación pero la noche anterior sintió que tenía tan poco con lo que argumentar que en aquel momento mencionar ambos testimonios pareció la mejor de las ideas para dar sensación ante la plebe de que estaba preparando bien el caso y sí hasta tú mismo lo admites tu expresión ha sido torpe la propia de un advenedizo de un principiante que nunca se ha fajado en estas luchas retóricas Cicerón se acercó aún más a julio césar te han elegido porque eres de largo el peor de los dos el peor orador y además alguien que no sabe medir qué debe decir en cada momento eres previsible e inexperto el jurado los 52 yudiches han elegido al rival más débil para su amigo el senador Dolabela te han seleccionado cayó julio césar porque eres el peor acusador posible el silencio se podía sentir como una nube densa que los envolvía la basílica había quedado desierta a excepción de césar la vieno Cicerón y sus dos asistentes callas luego piensas apostilló Cicerón bueno por todos los dioses igual aún hay esperanza inspiró hondo antes de retomar su discurso mira joven césar voy a darte un único consejo te lo voy a dar porque no me gustan los Dolabelas de este mundo porque creo que hay que acabar con la corrupción que socava las entrañas del estado romano y que amenaza con llevárselo todo por delante y tú si eres inteligente sabrás interpretar mis palabras y quizá con ayuda de la diosa fortuna Minerva y otras deidades de forma totalmente inesperada consigas al menos poner algo nerviosos a los defensores de Dolabela no necesitamos consejos del perdedor del adivinacio apuntó la vieno con desdén no aguantaba más ese trato de desprecio constante que Cicerón se permitía con su amigo pero fue el propio César el que levantó la mano y le hizo callar ¿cuál es ese consejo? preguntó el recién elegido fiscal Cicerón miró primero al avieno este es el consejo no de un perdedor sino del ganador de tres juicios ya y entonces dirigió sus ojos a César no seas acusador a nadie le gustan los fiscales has de ser defensor y con aquellas palabras en apariencia contradictorias Marco Tulio Cicerón dio media vuelta y se alejó del lugar escoltado por sus asistentes eso es absurdo dijo la vieno Hortensio y Cota son los defensores de la causa y tú el fiscal no tiene sentido lo que ha dicho ¿tú entiendes qué ha querido decirnos? se burla de nosotros eso es todo no, no sé qué ha querido decirnos admitió César pero es cierto que Cicerón odia la corrupción como tú y como yo y es posible que haya injundia en sus palabras añadió pensativo mirando al suelo no se está burlando pero un fiscal no puede ser defensor insistió la vieno es imposible, es... es como un acertijo lo interrumpió César aún con la mirada fija en el suelo de mármol de la basílica y añadió en voz baja hay que ser pues un fiscal defensor ¿las dos cosas a la vez? las dos cosas a la vez confirmó César alzando por fin la mirada ¿y eso cómo se hace? no tengo ni la más remota idea domus de la familia Julia esa noche estaban en su habitación estaban abrazados Julio César boca arriba con la espalda apoyada sobre varias almohadas de modo que quedaba casi sentado Cornelia acurrucada a su lado pasaba sus delgados brazos por el cuello de su esposo él sentía sobre la piel la caricia de las palmas suaves de sus manos los jueces me han elegido como fiscal porque soy el peor dijo Julio César te han elegido porque creen que eres el peor matizó Cornelia hablando al pecho desnudo de su marido y subrayó lo dicho con un beso dulce sobre el esternón él sonrió por el gesto de amor y por su apoyo siempre eres tierna conmigo y siempre encuentras palabras que me animan estuvo bien jugarse la vida por ti me alegro que pienses eso comentó ella su mejilla sobre el pecho de él sufrí mucho aquellos meses lo habrías tenido todo tan fácil si te hubieras Cicerón no había entrado en detalles en el juicio y ella tampoco quiso hacerlo ahora te habría sido todo más fácil si hubieras hecho lo que te exigía Sila y sin embargo nunca me abandonaste lo mínimo que puedo hacer es ser la mejor esposa posible para ti aquí movió sus piernas desnudas por la cama de sábanas abiertas y en todo lo que haces los jueces creen que eres peor que Cicerón pero eso es solo lo que ellos piensan depende de ti y solo de ti esposo mío que tengan razón o no y yo creo que se equivocan de hecho tienes algo a tu favor con lo que ellos no cuentan César la miró intrigado ¿qué? ella levantó el rostro y lo miró a los ojos tú no eres tan malo no eres tan torpe con las palabras le dijo ella con seguridad has fingido serlo César callaba de pronto ella también sabía que había tocado un punto sensible un ardid secreto de su esposo temió que él se enfadara con ella por decirlo por haberse percatado de su estrategia sí he fingido ser peor orador de lo que soy admitió él al fin ¿crees que alguien más se ha dado cuenta? tu madre sospecha pero no le dirá nada a nadie claro tus hermanas no se han dado cuenta están realmente abatidas por tu poca destreza hoy aunque contentas de que te seleccionaran pese a todo creo que tu tío tampoco se ha percatado Cota te infravalora y a los jueces ciertamente los has engañado César escuchaba muy atento Cornelia había hecho un análisis pormenorizado de todas las reacciones relevantes siempre había pensado que su esposa era inteligente pero aún hoy había veces que su perspicacia lo asombraba ella volvía a hablar los puedes sorprender los vas a sorprender esperan lo peor de las acusaciones y no será así sé que lo preparas todo bien sé que se asustarán pero eso me da miedo porque Cornelia bajó la mirada de nuevo y se acurrucó aún más apretando su pequeño cuerpo delgado al musculoso torso de su esposo ¿por qué temes que lo sorprenda? eso sería bueno ella negó con la cabeza levemente pero al estar tan pegada a él César percibió el gesto con nitidez y supo interpretarlo porque su miedo hará que penda de nuevo sobre ti una sentencia de muerte se explicó ella pero esta vez será una sentencia sin anuncio sin legalidad sólo buscarán que alguno de sus sicarios esté de muerte en alguna calle oscura él cayó compartieron el silencio durante un tiempo largo que no obstante a ambos les pareció breve abrazados como estaban sintiendo el pálpito del corazón de cada uno César perpadeó varias veces era cierto que todos los que habían intentado cambiar las cosas como ya le vaticinó la Vieno estaban muertos era real tal que acusar a un senador óptimas solía terminar en sangre para el fiscal que hacía bien su trabajo Dolabella representaba ese viejo mundo donde unos pocos senadores inmensamente ricos lo controlaban todo frente a una plebe empobrecida unos itálicos sin ciudadanía romana que perdían el control de sus tierras y unos provinciales que veían una y otra vez que los juicios en Roma nunca sentenciaban en contra de gobernadores corruptos que los hubieran expoliado pero todo eso debía cambiar si Roma quería supervivir a su propio éxito debía reorganizarse y en ese proceso esa corrupción sin límites tenía que ser cercenada de raíz ¿de veras crees que puedo hacerlo bien y sorprenderlos? sí musitó ella como si ahora lamentara haberlo animado tanto callaron otro rato ¿puedo servir a mi esposo de otra forma? preguntó Cornelia al fin tratando de desviar el curso de sus pensamientos hacia ella por ejemplo para que dejara de cavilar sobre cómo sorprender a sus contrarios en el juicio algo que preveía como peligroso de hecho que su marido perdiera ese juicio sería lo mejor que podía pasar era la llave de su supervivencia te parece bien hacerlo otra vez me parece bien confirmó ella borrando sus pensamientos sobre si César debía ganar o perder el juicio él comenzó a acariciar la piel de Cornelia y empezó por dos pies no tenía prisa sólo sentir aquel contacto suave de sus manos le resultaba inmensamente placentero ascendió por las piernas ella cerró los ojos César la acariciaba mientras sonreía ni Cornelia se había dado cuenta siguió palpando con ternura los muslos él no era un torpe orador en efecto tal y como había detectado Cornelia sólo había fingido y había conseguido su objetivo había sido designado por un tribunal corrupto que buscaba el peor fiscal posible César volvió a rememorar las palabras que le dijo su tío Mario años atrás en aquella taberna tras una pelea con otros muchachos en el campo de Marte puedes fingirte cobarde y no serlo puedes fingirte torpe y no serlo lo único importante es la victoria final da igual que te llamen cobarde no entres en combate hasta que creas que puedes ganar luego pasado el tiempo sólo se recuerda eso al ganador todo lo que pasó antes queda borrado recuérdalo muchacho y no vuelvas a pelear si no puedes ganar sí había seguido aquel consejo y le había salido bien había jugado a no atacar sus manos llegaron al sexo de su esposa cornelia se estremeció pero no se movió ni un ápice se dejaba hacer entregada segura enamorada césar recordaba las palabras de su tío y le encajaban pero no entendía el consejo de cicerón al final del adivinaccio cómo se podía ser abogado defensor en una causa en la que estabas designado como fiscal pero su miembro está erecto su esposa jadeante hay otros asuntos de los que ocuparse césar se sitúa con cuidado sobre el cuerpo hermoso de cornelia domus decenio cornelio dolabela en ese mismo instante las dos esclavas estaban a sus pies muy quietas temían que su amo se despertara y volviera a azotarlas desde hacía un tiempo esa parecía ser la única forma en que su señor obtenía placer a una de ellas le sangraba la espalda pero contenía hasta los gemidos dolabela yacía con su gigantesca panza hacia arriba no estaba dormido simplemente recuperaba el aliento cada vez le costaba más moverse hasta dar latigazos lo cansaba pero se sentía feliz la divinazio había ido muy bien en apariencia sus abogados devorarían a ese imbécil de julio césar la cuestión era qué hacer con el impertinente sobrino de callo mario después del juicio quizá los deseos de sila darle muerte debieran de ser por fin cumplidos sonrió aquella idea le gustaba de pronto una duda se filtró en su cabeza y si las advertencias que hizo sila en numerosas ocasiones sobre el hecho de que ese joven julio césar fuera realmente peligroso resultasen acertadas ese muchacho era inexperto en la basílica pero se había mostrado audaz en el pasado en más de una situación no pensándolo bien no se sentía tan tranquilo con la resolución del adivinacio se sentía incómodo necesitaba desahogarse otra vez se incorporó las esclavas temblaban domus de la familia julia media hora más tarde julio césar se arquea sobre su esposa y exhala un bufido de placer puro cornelia lo abraza con fuerza mientras siente cómo estalla dentro de ella y quiere decirle algo al oído pero el éxtasis la inunda también y queda muda unos instantes se lo dice poco después en cuanto recupera el aliento aún abrazados y con él unido a ella estoy segura de que eres el mejor aquí en mí y fuera en la basílica el mejor despacio con cuidado extremo de no hacerle daño él sale de ella y se tumba de nuevo boca arriba cierra los ojos los dos respiran con más sosiego tras la agitación la prima vigilia va a empezar la noche los envuelve la oscuridad cae sobre una roma gigante y los esclavos encienden las antorchas del pasillo las sombras ahora tiemblan a la luz del fuego por supuesto ninguno de ellos osa entrar en la estancia de sus amos césar abre los ojos súbitamente claro por júpiter exclama pero en voz baja como si no quisiera airear su descubrimiento sólo compartirlo con su esposa ya sé lo que quería decir Cicerón esta tarde en la basílica y tiene todo el sentido se da la vuelta hacia ella pero cornelia no responde está dormida plácida agotada por la pasión feliz por el amor compartido césar sonríe la besa tiernamente en una mejilla se incorpora tira de las sábanas cubre los cuerpos de ambos y luego las abraza tumbándose de nuevo a su lado seré defensor cornelia y no fiscal continúa él en un susurro a sabiendas de que ella ya no lo escuchaba pero como si sintiera la necesidad de decírselo de todas maneras y tiene todo el sentido ese Cicerón es inteligente he de combinar su idea con los consejos de Cayo Mario César cierra los ojos Cayo Mario su tío su recuerdo César duerme muchas gracias por llegar hasta el final de este video no te olvides de suscribirte dar like compartir y comentar si no quieres que la oscuridad de la noche romana te asole dentro c store de la noche romana mejor dice